Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es fin de año y vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el año 2023. ¿Qué podemos destacar de este año? Seguro que van a ser todo cosas negativas. Desde luego, la llegada al poder de Sánchez, la continuidad en el poder de Pedro Sánchez, cuatro años más de sanchismo, si los cuatro años anteriores han sido terribles, terribles para España económica y socialmente, los cuatro años que nos vienen no van a ser mejores. No van a ser nada mejores. Va a ir todo, esta es mi predicción, va a ir todo a peor. Hemos visto como Sánchez ha mentido a España en muchas ocasiones. Prometió que no iba a haber amnistía y hemos visto como, mientras prometía esto de que no iba a haber amnistía, ya la estaba negociando con los independentistas. Hemos visto como Sánchez nos decía que traería a Puigdemont ante la justicia española para ser juzgado. Y luego hemos visto como ha estado negociando con él y como Puigdemont se ha convertido en la pieza fundamental para que Sánchez pueda ser presidente de España. Hemos visto también como Sánchez ha pasado de decirnos que el PSOE jamás pactaría con Bildu. Y luego ya hemos visto como ha pactado. Hemos empezado a ver realmente lo que había pactado. Como por ejemplo entregar Pamplona a Bildu. Hemos visto cosas terribles. Un año, un 2023 nefasto. Un 2023 en el que os voy a recordar que quién ganó las elecciones. Porque nos hacen creer como que el PSOE ganó, como que el PSOE fue el partido más votado. No, no, Sánchez no fue el más votado. Fue Feijóo. Fue el partido popular. La derecha fue quien ganó. Que no nos cuenten historias. Nos dicen, Sánchez, que su gobierno es un gobierno progresista. Es la unión de la izquierda para frenar a la terrible derecha con Vox como vicepresidente. Bueno, os recuerdo también, y le recuerdo a Pedro Sánchez, que su coalición de izquierdas tiene a el PNV. Que no es precisamente de izquierdas. Es un partido de derechas. De derecha pura. Dentro de su coalición está también Junts. Que no es un partido de izquierdas. Tampoco es un partido de derechas. Es un partido de extrema derecha. Ahora, cuando Sánchez dice, critica a Feijóo, al PP, por pactar con Vox, es como, ¿pero qué me estás contando? Si tú has pactado con Junts, que es más de extrema derecha que Vox, Vox no es de extrema derecha. Vox es derecha pura. Como, por ejemplo, el PNV. Junts es de extrema derecha. También nos intenta manipular, ¿no? No, no, no. Vox, el peligro de Vox. La extrema derecha. Pero si has pactado con Junts, no nos cuentes historias. También nos han dicho que no iba a haber referéndum de independencia. Ya lo veremos. Ya veremos en 2024 si esto era una promesa auténtica o si también era una mentira. Ya lo veremos. Hemos visto como un ministro de Transportes, en vez de trabajar para solucionar los problemas de la red ferroviaria, hablando con alcaldes o concejales, pues se ha dedicado a bloquear al alcalde de Madrid, Almeida. Así vas a solucionar los problemas. En vez de dialogando, bloqueando. Señor Oscar Puente, deje el Twitter y trabaje en su ministerio, que le pagan un montón por ser ministro. Deje el Twitter. Hemos visto también como 2023 se convierte en el inicio de la guerra entre Sumar y Podemos. El inicio de la batalla por el control de la extrema izquierda. Hemos visto como Yolanda Díaz ya creía que había aniquilado a Podemos con esa coalición en la que Podemos se unió a Sumar. Ya algunos de Sumar ya estaban así, frotándose las manos. Ya nos hemos deshecho de estos pesados de Podemitas, ¿no? Podemos llegó un momento en el que dijo basta, dio el golpe sobre la mesa y dijo me voy de Sumar. Rompo esta alianza ya que no nos han dado ningún ministerio, ni siquiera Sánchez se ha reunido con Podemos. Pues, hombre, es lo lógico que hicieran esto los de Podemos. Sobre todo viendo como dieron un ministerio a Mónica, ¿cómo se llamaba esta mujer? La médico y madre. Como dan un ministerio a esa señora que es de Más Madrid y ninguno a Podemos que tiene cinco diputados. Cinco diputados, que no es moco de pavo, ¿eh? Mónica García era, ¿no? Sí. Vale. También hemos visto 2023 como ha sido un año lleno de manifestaciones contra la sanidad de Madrid. Hemos visto como Mónica García, médico y madre, la líder de Más Madrid, ha estado atacando una y otra vez, una y otra vez, a la sanidad pública madrileña. Y ahora se ha convertido en la ministra de Sanidad. Increíble. Hemos visto además como, eso, se critiquaba tanto a la sanidad de Madrid y al final el gobierno ha reconocido ante la Unión Europea que la sanidad de Madrid es una de las mejores sanidades del mundo. Y esto, claro, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora ya tenemos la confirmación. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa? Que lo de criticar la sanidad de Madrid solo se hace, solo vale cuando hay elecciones cerca, ¿no? Bueno, entonces sí que la sanidad de Madrid es criticable. Pero cuando no hay elecciones, no. Cuando no hay elecciones, la sanidad de Madrid es perfecta. Venga ya. Esas manifestaciones ridículas, las manifestaciones de la bata blanca, nos decían, los médicos manifestándose por la sanidad de Madrid. ¿Cuántos de esos eran médicos? ¿Cuántos eran de Madrid? Porque ni eran médicos, la mayoría, ni eran de Madrid. Que venían, hay imágenes de la estación de Atocha, llenísima de gente, de las estaciones de autobuses también, o sea, traían a gente de fuera de Madrid, que ni eran médicos ni nada, y les ponían la batita blanca. Venga ya, no nos cuentes historias. Entonces, cualquier madrileño sabe que la sanidad de Madrid no solo es la mejor de España, sino que es una de las mejores sanidades públicas del mundo. Eso no quita que tenga muchos problemas y que haya que mejorarla, por supuesto. Pero no nos cuentes el rollo de que la sanidad de Madrid es mala porque eso no se lo cree nadie. En fin, hemos visto como el año 2023 es un auténtico esperpento a nivel político. Y el año 2024 creo que va a ser aún peor. En fin, ojalá me equivoque y el año 2024 veamos una moción de censura contra Pedro Sánchez y ojalá veamos una repetición de elecciones en la que España pueda votar sabiendo perfectamente ya lo que Sánchez realmente pretendía. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y feliz año, feliz noche vieja, feliz año nuevo y todo lo que sea. ¡Hala! Hasta luego.